El secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, confió este jueves en reforzar la coordinación con España en lo relativo a Cuba, Venezuela y Nicaragua durante su primer contacto telefónico con el nuevo ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. Blinken se comunicó con Álvarez que se convirtió este mes en el titular de Exteriores de España para felicitarlo por su nuevo cargo y abordar temas de interés común. Así, se indicó en un comunicado del Departamento de Estado horas después de que el propio ministro español informara sobre el contacto. Al reconocer los fuertes lazos entre Estados Unidos y España, el secretario y el ministro de Exteriores se comprometieron a desarrollar aún más la relación transatlántica y enfrentar conjuntamente desafíos comunes, señala la nota de la diplomacia estadounidense. En concreto, Blinken ha detallado la política estadounidense hacia Cuba y su respuesta a las protestas del pasado 11 de julio, en particular el apoyo de los Estados Unidos a los derechos de los cubanos de Asamblea Pacífica, Libertad de Expresión y Democracia, según el comunicado. Álvarez reveló unas horas antes que había hablado con Blinken por teléfono y que ambos habían repasado el excelente estado de las relaciones entre ambos países. En declaraciones a la prensa tras presidir un acto en el Ministerio de Exteriores, Álvarez explicó que ambos hicieron un recorrido por los temas de interés con el objetivo de promover valores compartidos. Marcos Medina, Noticias 12.